Conciencia Desarrollo urbano y medio ambiente Análisis del impacto ambiental que se realiza en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Zacatecas Tenemos los casos específicos, por ejemplo, de deficiencias en el transporte público Un transporte público que ya es, además, ineficiente porque es altamente contaminante Porque es muy lento y porque ya no está atendiendo de la manera más adecuada La movilidad entre la zona conurbada, es decir, entre Guadalupe y Zacatecas Y la contaminación empieza a notarse cada vez más Ya existen muchos otros estudios previos que se han hecho en Guadalupe, en la Zacatecana, en Metagrande De otros investigadores que desde los años 2000, más o menos Han empezado a trabajar y desarrollar este tipo de proyectos Para determinar la cantidad de metales pesados Nuestra investigación consta de dos partes fundamentales Una que tiene que ver con el análisis toxicológico del suelo, el agua y las plantas Y la otra tiene que ver con la sintomatología que los pobladores de las comunidades aledañas a las minas manifiestan Esta sintomatología se clasifica dependiendo del tipo de metal Y nosotros buscamos dentro de esos tipos de metales la presencia en los suelos y el agua de esos territorios Se hace la toma de muestras, se extraen diferentes plantas Obviamente se busca que sean plantas endémicas Para conocer sus niveles de bioabsorción Se extrae o se toma muestra de suelo y muestra de agua Y luego ya aquí se realiza un procedimiento químico previo a los análisis que se llevan a cabo Síguenos en nuestras redes sociales Conciencia24.1 en Facebook, Instagram y YouTube